Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero a la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no quererte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pase por un tuyo, también a mi gente En un rato te gustó, hoy trago rumbo No hay nadie como tú, tú, tú ¿Por qué no hay nadie como tú, tú? No hay nadie como tú, tú, tú No hay nadie como tú Disco nata, kauban, alia pastura ojo menysa Cómo hacer pa' no quererte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, 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 no hay un sustituto Casi por un tuyo, también a mi gente En un rato te gustó, hoy trago rumbo Bien, no hay nadie como tú, tú ¿Por qué no hay nadie como tú, tú? No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú Disco nada, caúan en la pastura o lluvia esa